En Buga, la tierra natal del nuevo vicepresidente de la república, Angelino Garzón, y la fiesta fue a todo dar. Pasado de los escrutinios de votación en la ciudad señora, alcanzó para la fórmula Santos Angelino 26.572 votos, mientras que en Tuluá sumó 41.591 sufragios. La sede de la campaña en Buga fue colmada de seguidores para seguir paso a paso los resultados que entregaba la registraduría. El punto más alto lo puso el nuevo presidente de la república, Juan Manuel Santos, cuando elogió la actitud del vicepresidente Angelino Garzón. Los bugueños en cabeza del exalcalde John Harold Suárez Vargas, quien lideró la campaña en el centro del departamento, destacó la abrumadora votación que logró la fórmula Santos Angelino. Una victoria contundente, el reconocimiento de la mayoría de nueve millones y algo de colombianos, de casi ochocientos mil vallecaucanos, de veintisiete mil bugueños que creyeron en esta propuesta, sobre todo en Buga. Hoy es un día histórico para nuestra ciudad, puesto que no todos los días tenemos la posibilidad de poder elegir un vicepresidente, y es el caso de Angelino Garzón, un bugueño, un vallecaucano, que ya demostró desde la constituyente, desde el Ministerio del Trabajo, desde la Embajada de las Naciones Unidas, en fin, y desde la gobernación del valle. O sea que tenemos toda la ilusión, la esperanza, los deseos, que este valle del Cauca va a tener cuatro años de mucha prosperidad y de trabajo. El momento fue propicio para hacer un reconocimiento a quienes acompañaron a este revivir de la política Centro Vallecaucana, en cabeza de Angelino Garzón. Y ella es saber unirnos, todas las fuerzas del municipio, ya en este momento terminaron las elecciones, quiero hacer un reconocimiento a los amigos del Partido Verde, gente muy buena, gente que hizo un trabajo excelente y lograron sacar catorce mil votos, me parece que es algo para destacar y para ponderar. Ya terminó la contienda, ya los invitamos a unirse a un proyecto de ciudad, para poder presentar programas, proyectos que puedan posicionar a nuestra ciudad como una ciudad trascendental en el concierto nacional. Mientras tanto, el ex concejal William Peña Zabogal destacó el trabajo que se hizo en la ciudad de Tuluá. En Tuluá sacamos una votación superior a 40 mil votos contra 15 mil, yo creo que Tuluá hace su aporte, y dos ciudades hermanas, dos ciudades como Buga y Tuluá, que poco a poco se van juntando, y los políticos, las personas que dirigimos, las personas que queremos que nuestro Valle del Cauca salga adelante, es la hora de unirnos para seguir avanzando. Y ahora con Angelino vicepresidente y Santos presidente, le llegó la hora al Valle del Cauca. Por su parte, el nuevo representante a la Cámara, Francinez Gano, mostró su alegría por el trabajo cumplido a lo largo de la campaña. Muy contentos, muy contentos de hacer una oportunidad para saludar y para agradecer una vez más a toda nuestra gente de Buga, a todos los líderes de los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, a los concejales del partido de la U, a los concejales del partido liberal, del partido conservador, de cambio radical, del pueblo democrático que estuvieron acompañando esta campaña. La verdad que es el momento para agradecerles. Y el hecho de que Buga rompe una historia muy importante. Décadas atrás no teníamos la oportunidad que tenemos ahora, un representante de la Cámara de Corazón Bugaño y un vicepresidente de Corazón Bugaño. Música y juegos pirotécnicos acompañaron la noche Centro Valle Caucana, que trajo entre sus luces un vicepresidente de la República Bugaño. Después de 104 años que un nativo de la ciudad señora no entraba por la puerta grande de la Casa de Nariño. Ahora los Centro Valle Caucanos esperan la llegada del próximo 27 de junio del nuevo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien en persona estará ante el Señor de los Milagros, dando las gracias y pidiéndole sabiduría para el nuevo gobierno que se posesionará el 7 de agosto.